Hola a todos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Aranza Mendizábal y esto es Viviendo en el Reino Unido El día de hoy quiero compartir con ustedes un vídeo súper útil que sé que les puede servir a muchas personas de las que están pensando en venir acá a Reino Unido y sé que hay otro porcentaje de personas que ya obviamente se encuentran viviendo aquí y ya por supuesto deben de haber adquirido su National Insurance Number pero el día de hoy quiero compartir contigo cómo hacer para obtener el National Insurance Number y para los que no saben de qué estoy hablando el National Insurance Number es el número de la seguridad social, es totalmente personal, te sirve para que puedas trabajar, para que puedas obtener beneficios, para declarar impuestos, para pagar servicios de salud como es la seguridad social es necesario hacer esto una vez que hayan llegado acá a vivir, si ustedes piensan vivir o trabajar por cierto tiempo es necesario que lo hagan y obviamente te lo van a pedir para comenzar a trabajar es muy importante que sepan que para solicitar este número deben estar ya dentro del Reino Unido porque te van a preguntar qué día entraste o qué día llegaste acá al país también vas a necesitar una dirección acá donde te encuentres, un número telefónico británico así que es necesario que ya estés en el país y sin complicarme mucho ni hablarles tanto vamos a ir directo al paso número 1 tienes que hacer una llamada te voy a dejar por acá el número telefónico donde tienes que llamar al Job Center allí te van a salir varias opciones en la descripción de este vídeo te voy a dejar cuáles son las opciones que tienes que marcar para que se te haga más fácil si no dominas muy bien el inglés para que vayas directamente a la opción de obtener un National Insurance Number por primera vez en esta llamada te van a preguntar tus datos personales como tu nombre completo tu nacionalidad, número de pasaporte, dirección, número de teléfono y también te van a preguntar para qué o por qué tú necesitas un National Insurance Number y obviamente tu respuesta va a ser porque voy a trabajar o porque ya tienes algún trabajo y obviamente lo necesitas para esto bueno luego de esa pequeña entrevista por teléfono te van a dar un número de referencia te van a dar una cita en el Job Center más cercano de tu residencia y te van a indicar cuáles son los documentos que necesitas llevar el día de la cita el paso número 2 es el día de la cita en el Job Center tendrás que ir, llevar tus documentos de prueba, tu pasaporte original, una prueba de residencia esto te lo van a pedir, es importante bueno esto depende de donde te estés quedando si tienes ya algún contrato de alquiler o en una habitación o en un apartamento esto te va a servir como prueba de residencia o si donde te encuentres ya te ha llegado alguna carta o algún recibo a tu nombre esto lo puedes llevar como prueba de residencia o si por ejemplo te estás quedando en casa de alguien y ese alguien te puede hacer el favor de acompañarte y decir que sí mira esta persona se está quedando conmigo en mi casa puedes recibir allí tu carta básicamente estos son todos los documentos que necesitan y bueno te van a preguntar otra vez tus datos verificar tu nombre porque muchas veces por teléfono no entienden bien el nombre o no lo escriben bien tu dirección, número telefónico, etc. ese día bueno ellos lo que van es a revisar los datos probablemente te hagan algunas preguntas como ¿qué día llegaste acá al Reino Unido? ¿qué hacías antes en tu país? te van a preguntar que si es para trabajar si ya tienes trabajo o tienes alguna propuesta pero bueno realmente no hay mayor problema es muy sencillo si no sabes inglés puedes ir con algún acompañante que te sirva de traductor o si no cuando hagas la cita por teléfono puedes pedirles que te pongan algún traductor un intérprete y ellos pueden facilitarte ese día de la cita un intérprete otra cosa dependiendo de qué día te toque la cita a veces es muy rápido a veces se tarda un par de semanas te va a llegar una carta a tu casa primero con la confirmación de la cita y los datos esta misma carta te puede servir como prueba de dirección pero lo que pasa es que muchas veces esta carta te llega después de que ya tienes la cita entonces por eso es necesario que lleves otro documento como prueba de dirección ese es todo el proceso que tendrás que hacer ese día de la cita te van a dar un comprobante provisional de tu número ya con esto vas a poder trabajar o mostrárselo a la persona que te está contratando y el documento original el National Insurance Number te va a llegar luego a tu casa en una carta esto puede tardarse de dos a tres semanas más o menos dependiendo no en todos los casos son iguales no sé ahora mismo cómo están los tiempos de espera pero básicamente ese es el proceso es muy sencillo y de verdad es muy necesario bueno espero que este vídeo les sea de mucha utilidad si tienen alguna duda o alguna pregunta como siempre lo pueden dejar abajo en los comentarios de este vídeo y también no olvides suscribirte a mi canal activar la campanita de notificaciones para que youtube te envíe una alerta cada vez que tenga vídeo nuevo en mi canal así que esto ha sido todo por el día de hoy y nos vemos hasta el próximo vídeo adiós